Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes y ya casi noches a toda nuestra audiencia en Europa. Mi nombre es Ciela Arteaga, yo soy la moderadora de la comunidad de Cisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco. El día de hoy estamos bastante contentos porque tenemos una emisión especial con LACNIC y vamos a hablar de un tema bastante interesante y que necesita bastante conciencia entre todos. Hoy vamos a hablar de cómo anunciar tus prefijos IPv6 con el protocolo BGP. Bueno, antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes algunas de las noticias y próximos eventos que tenemos dentro de la comunidad para que ustedes conozcan también lo que estamos manejando. Antes de continuar me gustaría informarles a todos ustedes que para aquellos que ingresaron tarde a la sesión, que aquellos que tengan dudas extras o que el día de mañana se quedaron pensando en lo que alguno de nuestros presentadores dijo, pero la duda no la tuvieron sino hasta un día después o horas después de este evento. Entonces tenemos el pregunte al experto, Alejandro Acosta y Gary nos van a estar ayudando a contestar todas sus dudas relacionadas a esta sesión o relacionadas a este tema de IPv6, los prefijos o BGP hasta el día viernes 31 de agosto. También si su duda no logró ser contestada durante el evento por validación o por cualquier otra razón o por tiempo, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar sus respuestas dentro de este evento. Y bueno, antes de comenzar también gustaría invitarles al próximo evento de la comunidad global. Este está en inglés. Es un tema bastante interesante. Nos habla de la introducción a BXLAN y VPN, esta tecnología de virtualización, que es bastante buena en el lado de Data Center. Esto tiene lugar el próximo martes 28 de agosto. Esto va a ser a las 10 horas de la hora de Pacífico. El experto es Vinician. Él tiene más de 4 CSIS y es un autor de Cisco Press también para que ustedes puedan estar ahí. Voy a colocar las ligas en el chat. Ahí van a poder encontrar toda la información relacionada a este evento. También los invitamos a participar en el evento de actualización de IOS. Este evento está en la comunidad en español. ¿Qué van a poder ver ustedes durante este evento? Es muy sencillo. Ustedes van a poder verificar o ver cómo actualizar todas sus plataformas de Catalyst. Entonces, este evento es bastante bueno para todos aquellos que están en el área de Switching. Nosotros estamos nuevos y disponibles de la nueva comunidad de Cisco. Migramos desde la comunidad de soporte de Cisco a la comunidad de Cisco. Nos fusionamos con Cisco Communities, con DevNet y con otros más. Entonces, si usted quiere conocer más, también vamos a poner más información en el chat para que ustedes puedan verificar todo lo que está pasando. Bueno, también me invitaría también a ustedes, invitarlos a que todo el contenido que ustedes vean, toda la información que verifiquen, incluso las respuestas que les den, las mismas informaciones que ustedes dan, que por favor nos ayuden a dar calificaciones en la comunidad. ¿Cómo se hace esto? Tenemos una opción que nos da votos de utilidad. Los votos están disponibles ahí en la comunidad. Ustedes pueden dar simplemente un voto si les dieron una buena respuesta o aceptarlo como una solución. Esto nos ayuda no solamente a darle gracias a la persona que nos está apoyando, sino también nos ayuda a poder estar identificando contenido de calidad y mejorando todo lo que les ofrecemos a ustedes. También me gustaría decirles de qué nos sirven estos puntos de utilidad, de qué sirve que yo gane puntos o de qué sirve que le demos punto a la gente. Bueno, pues todos aquellos que van ganando muchos puntos, nosotros les vamos dando un reconocimiento. Cada mes nosotros tenemos un participante destacado. Él es visible, él o ella, a nivel global, porque también tenemos chicas participando. Y ellos son reconocidos. Cada mes tenemos uno. Entonces, todos estos puntos de utilidad van contando para que ustedes vayan teniendo un rango, no solamente en la comunidad, sino que también se vayan convirtiendo en un participante destacado. Quisiera agradecerles por su asistencia hoy día. A todos aquellos que no están familiarizados al 100% con esto, les recuerdo que ustedes van a poder estar haciendo sus dudas, contestándolas, hacerlas a partir de todo momento. Para contarles muy rápido, iniciamos nuestra sesión. Yo termino de dar una introducción a todos los panelistas y a todos los presentadores. Después, ellos van a estar platicando. Se va a tener una demo en vivo. Y al final vamos a contestar algunas de las dudas de la audiencia en vivo, es decir, habladas, no solamente escritas. Y bueno, ya para comenzar con esto, me gustaría presentarles a los tres panelistas, todos muy buenos. Tenemos equipo de LACNIC y equipo de Cisco aquí. Primeramente, vamos a darle presentación a LACNIC. Tenemos aquí a Alejandro Acosta. Alejandro es coordinador de innovación y desarrollo de LACNIC. Él anteriormente ha sido un gerente de tecnología y soporte para British Telecom y un miembro de la Comisión Electoral de LACNIC. También fue profesor de la TPCIP en la Universidad de Nueva Esparta. Durante cuatro años, él coordinó el encuentro anual del FLIP6, es el foro latinoamericano de IPV6, y moderó la lista de discusión de la IPV6 Latin American Task Force. Alejandro estudió ciencias de la computación en la Universidad de Nueva Esparta, en Venezuela, donde luego completó una maestría de gestión en tecnologías de la información y una especialización en Python en la Universidad de Michigan, así como también una especialización de ciberseguridad en la Universidad de Maryland. También fue presidente de la LACCFC, estamos hablando de la IPV6 Task Force. Y desde hace varios años, ya Alejandro ha participado en diferentes eventos y ha obtenido diversas certificaciones en el área. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a esta sesión. Muy buenos días. Buen día, Alejandro. También tenemos aquí la participación de José. José Fonseca, él trabaja actualmente como ingeniero en soporte en el Centro de Asistencia a Cliente de Cisco, estamos hablando de TAC. Él está en el equipo global con el equipo de protocolos de ruteo. Se especializa en las tecnologías de transporte como, una disculpa, como MPLS, de capa 2 o capa 3, y está interesado en la evolución de las tecnologías como I-1 y SDA, entre otras. José cuenta con más de 8 años de experiencia como ingeniero de redes y en este tiempo ha trabajado con diversas tecnologías como voz IP, wireless y los protocolos de ruteo, tanto a nivel empresarial como a nivel service provider. Anterior a Cisco le ha trabajado en HP como tercer nivel de soporte y en el Global Network Center de HP también. José cuenta con estudios técnicos especialistas en software libre por parte de ULA-CIT en Costa Rica y cuenta con varias certificaciones de Cisco, como CCNA, CCNP, CCNA, bueno, estos son en routing and switching, un CCNA en security, un CCNA en data center, y un ITIL y otras certificaciones de HP, entre otras. Y por último tenemos también con nosotros a Gary Bolívar, él trabaja actualmente como ingeniero de soporte en el Centro de Asistencia al Cliente, en el GlobalTag también, en el equipo de protocolos de ruteo. Anteriormente ha estado en el equipo de switcheo. Gary se especializa en la resolución de problemas avanzados de protocolos de ruteos empresariales y de proveedores de servicios y centros de datos para clientes en Norteamérica. Esto es de forma principal. Y en los últimos seis años ha trabajado con plataformas Cisco. Actualmente posee una certificación CCI en routing and switching y él tiene un estudio de una licenciatura en informática. Pues bienvenido Gary, bienvenido José, muchas gracias por unirse el día de hoy a este evento. Muy bien. A todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. En este momento voy a colocar en el chat la liga donde ustedes pueden descargar la presentación. Esta presentación está disponible para que ustedes les den un vistazo, para que puedan revisarla más allá. Y bueno, para continuar entonces, nada más quisiera recordarles que si ustedes cuentan con una duda, por favor colóquenla en la pestaña de PIR si su WebEx está en español o de QIA o Q&A si su WebEx está en inglés. ¿Dónde encontramos esto? Esto usualmente está del lado derecho de su pantalla, si ustedes tienen configurado su WebEx de otra forma. Simplemente busquen una pestaña, es desplegable. Es decir, tienen que darle un clic para que se abra. Que dice QA y PIR. Les pedimos que todas las dudas relacionadas a esta sesión, por favor, las coloquen en QIA. Y todas las dudas, ahora bien que están relacionadas al audio, a problemas de visualización, a que busquen contactarnos o tengan alguna duda más personal, por favor lo hagan mediante el chat. Esto nos ayuda a llevar un mejor control de todas las cosas. Y bueno, sin más por el momento, no tengo más que el gusto de pasarle el micrófono y pasarle todo este flujo de presentación a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión con LACNIC. Estamos muy contentos. Muchas gracias, Hilda. Bueno, tengo el honor de comenzar de primero con los dos expertos de Cisco y muchísimas gracias a todos por asistir. Puntualmente voy a hablar sobre estadísticas de IPV6 en nuestra región. Pero antes de comenzar, hablando de estadísticas, voy a molestarlos. Solamente tengo tres slides al respecto. Para que sepan qué es LACNIC y qué es lo que hacemos, porque estamos también ahorita con Cisco compartiendo este momento. Y bueno, antes de comenzar de qué es LACNIC, están viendo en este momento una, lo que se llama una polling question. Por favor, intenten contestarla. Básicamente la pregunta es de cada 100 personas en el mundo, cuántos creen ustedes que utilizan IPV6. La opción A es nadie. La opción B es 12. La C es 22 personas de cada 100. La D es 50. Y finalmente la opción E es todo el mundo está utilizando IPV6. También voy a aprovechar esta polling question para decirle a todo el mundo que por favor siéntanse libres en realizar cualquier pregunta, cualquier comentario, como está diciendo Hilda en las partes de PIR o Q&A. Si no hay cualquier duda, cualquier pregunta, de mi parte, de los siguientes presentadores, háganla en cualquier momento. No hay que esperar hasta el final del webinar para realizar las mismas. Siéntanse libres de irlas realizando. Bueno, habiendo dicho esto, entonces voy a continuar. Básicamente, ¿qué es LACNIC? Somos un registro regional de internet. Si se preguntan qué es un registro regional de internet, básicamente somos las entidades que nos encargamos de administrar ciertos recursos numéricos para determinadas áreas del mundo. El planeta como tal fue dividido en cinco secciones, como se ve en la lámina. ARI se encarga de recursos de internet para Norteamérica y Caribe. RIDE NCC para Europa. APNIC para Asia-Pacífico. APNIC para África. Y nosotros en LACNIC nos encargamos de la región de Latinoamérica y Caribe. ¿Por qué yo me estoy molestando en explicar esto? Yo creo que también tiene un poquito de historia de que fui profesor universitario por 10 años. Y me di cuenta de que en las universidades y en otros cursos de IP generalmente se explica directamente qué es una dirección IPv4, qué es una dirección IPv6, cómo está compuesta, cuántos bits, cómo es el subnetting, el supernetting y otra cantidad de cosas referentes a IP. Pero rara vez indica de dónde vienen las direcciones IP. Y bueno, básicamente lo que quería indicar de que las direcciones IP, obviamente uno siempre puede llegar a un poquito más de historia, vienen dadas de la manera como expliqué en esta lámina. ARI entregaría las direcciones IPv4, IPv6 y sistemas autónomos en Norteamérica, RIDE NCC en Europa y así sucesivamente. Si uno se encuentra en uno de esos países, en una organización o entidad que está, digamos, en Francia, tenemos que dirigirnos a RIDE NCC a solicitar nuestros recursos a Internet. Entonces, bueno, un poquito más de qué somos. Somos organizaciones sin fines de lucro. Estamos basados en un sistema de membresía y todas nuestras políticas son bottom-up. Es decir, las políticas las construyen ustedes, no las construimos nosotros. Nuestra función es administrar el espacio, direcciones y otros recursos de Internet para una región determinada, como venía yo diciendo. ¿Cuáles son los recursos de Internet? Direcciones IPv4, direcciones IPv6, números de sistemas autónomos. También es importante recalcar que nosotros como registro regional también estamos a cargo de ciertos servicios, como son el directorio JUIS, que estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes lo conoce. Básicamente es una base de datos donde todo el mundo puede consultar, digamos, tal sistema autónomo a quien pertenece. Este tema de IPv4, IPv6, sistemas autónomos, lo vamos a mencionar mucho durante todo el webinar del día de hoy. Otro de los servicios que nos encargamos es el DNS inverso o reverso. Básicamente, a mí aquí siempre me gusta recalcar que la TNIC no hace, no da la última respuesta de una consulta inversa, es decir, de dirección IP a nombre, pero sí las consultas de los recursos asignados por nosotros eventualmente van a pasar a través de nuestros servidores para indicar quién es el servidor autoritativo, que es el que finalmente va a entregar la respuesta. Bueno, y un servicio que está más o menos novedoso, que es novedoso, que es RPKI, que básicamente es una manera de asegurar la tabla global de enrutamiento. Bueno, vamos ahora sí a entrar un poco en el tema de estadísticas. La primera estadística que les quiero mostrar, está el link donde se pueden ver la más actualizada, hasta con información del 2018. Básicamente es la evolución de cuántos prefijos IPv6 se entrega por cada RIR. Aquí podemos apreciar que en el año 2017, la CNIC entregó 1.236 prefijos IPv6. De igual manera se pueden apreciar el resto de los RIR, ¿no? Eso es bueno también ir manteniendo la comparativa, ver quién está creciendo, esa cantidad de cosas. Algo que yo quiero mostrar es básicamente también cuántos o cuáles son los principales países en nuestra región que tienen penetración de IPv6 en el usuario final. Es decir, cuántos usuarios finales, todos nosotros, tienen IPv6 en este momento en Latinoamérica. Este se encuentra actualizado para agosto de este año. Vemos que Uruguay tiene 31% de IPv6 en el usuario final. Eso significa que 31 de cada 100 uruguayos ya están navegando con IPv6. En Brasil 25, Ecuador 21, Trinito Vago 20, Perú 15. Hay muchos otros países que también tienen una buena generación de IPv6, como Argentina, el caso de Bolivia. Y me interesa mencionarlo, para que la seguridad no es un mito, es algo que ya está ocurriendo. Y si somos administradores de contenido, tenemos que estar atentos también a este potencial, una potencial población que pueden alcanzar nuestros servidores en IPv6. Y básicamente estaba mencionando de que los países, que hay muchos países en nuestra región, entiéndase Latinoamérica y Caribe, que tienen una gran penetración de IPv6 en el usuario final. Aquí hay, como sería el top 5 de nuestra región, tenemos Uruguay con 31%, Brasil con 25%, Ecuador con 21%, Trinidad y Tobago con 20%, Perú con 15%. Hay muchos otros países que también tienen una gran penetración de IPv6. Bueno, no gran penetración, pero una penetración IPv6 significativa en sus países. Uruguay, que en este caso dice 31%, básicamente nos indicaría que de cada 100 uruguayos, 31 personas están navegando ya con el IPv6. Esto es una gráfica actualizada muy recientemente, la semana pasada. Es decir, agosto del 2018 y afortunadamente hemos notado que ahí tiene un crecimiento constante. De hecho, en las láminas siguientes es más o menos lo mismo, pero expresado quizás con el histórico. Aquí nada más estamos mencionando Uruguay, Brasil y Ecuador. Podemos ver, por ejemplo, que Uruguay comenzó una implementación de IPv6 aproximadamente en el primer semestre, el 2017, el caso de Brasil es un poco más largo, a partir de enero del 2015 han ido creciendo constantemente. El caso de Ecuador también estaría alrededor de, bueno, finales del año 2014. Unos pequeños números sobre IPv6 en el contenido y aquí voy a decir por qué coloqué esta lámina, ¿no? Esto, medir el contenido es muy difícil, es algo que quiero recalcar, porque es difícil, porque digamos que ustedes tienen servidores web, servidores de correo, y queremos identificar si está en IPv6, bueno, estará la historia de que muchas personas van a tener su contenido en servidores como Amazon, en Google, en Yahoo, en muchos otros sitios, en Cloudflare, que ya son IPv6 ready y que son grandes proveedores de servidores y de contenido. Y eso ya viene habilitado con IPv6. Entonces es bastante complicado indicar si Uruguay, si Colombia, si Chile están realmente teniendo contenido en IPv6. Pero básicamente lo que voy a intentar resumir en esta lámina es que nosotros medimos un millón de websites a nivel mundial, de allí tomamos cuánto existe, cuántos son latinoamericanos, para identificar si son latinoamericanos, no es una ciencia exacta, lamentablemente, pero estamos utilizando básicamente el cctld, los dominios que terminen en .br, .ar, .co, .b, .mx. Y básicamente estamos obteniendo un número inferior a 5.000 sitios, de los cuales únicamente 317 tienen IPv6. Pero esa no es la parte negativa de la historia que voy a contar. En noviembre del 2017, identificamos que había 33%, 33.9%, de sitios en Latinoamérica que apuntaban a direcciones IP latinoamericanas, es decir, asignadas por la CNIC. Sin embargo, para agosto del 2018, ese número se redujo solo a 28.1%. Es decir, están alojando contenido en IPv6 fuera de nuestra región, que, bueno, es el pedacito que quería recalcar en esta lámina. Y, bueno, quizás, no quiero decir que es bueno, que es malo, pero quizás deberíamos hacer algo que, es algo que tenemos que prestarle atención. Bueno, y ya vamos a hablar un poquito sobre estadísticas más relevantes de IPv6, que de eso se trata el día de hoy. Básicamente, acá aparece el número de prefijos que están asignando ciertos países. Allí vemos, por ejemplo, Aruba, Costa Rica, El Salvador. Aruba, básicamente, tiene un solo prefijo IPv6 que está siendo asignado. Costa Rica indica que hay 114 prefijos IPv6 que son asignados desde, bueno, costarricenses, en realidad. Prefijos IPv6 costarricenses. Y El Salvador tiene 8 prefijos IPv6. Otro valor que puede ser interesante es el tamaño del anuncio BGP que realizan cada uno de los países. Básicamente, entre NID y Tobago, vemos que hay un tamaño del anuncio barra 36, ¿no? Básicamente, eso es lo que queremos hacer referencia. Es interesante porque ese número rara vez, o nunca debería ser, inferior o mayor a barra 48. No deberíamos estar anunciando un barra 52, un barra 56, porque básicamente los errautas en el core de internet van a dropear dichos anuncios. En Perú hay un promedio entre todos los prefijos peruanos IPv6 de 43.43% y en el caso de Bolivia, un barra 42. Y bueno, esta lámina que tenemos aquí, ya solamente me quedan dos, esta es la lámina que originó básicamente que tengamos este webinar, muy afortunado la CNIG en hacerlo junto a Cisco, que es básicamente los anuncios que nosotros hacemos en los prefijos que nosotros asignamos a entidades en Latinoamérica y Caribe y cuántos de esos prefijos que nosotros estamos asignando son realmente los que se ven en la tabla BGP global. Hemos anunciado un poco más de 7.500 prefijos y solamente un 30, 33% es lo que está siendo anunciado a internet. Y este es uno de los pedazos que queremos atacar con este webinar, los prefijos que tengan ustedes, que probablemente no estén utilizando, por la razón que sea, básicamente la idea es que estas dos líneas eventualmente se vayan uniendo, ¿no? Que la línea roja alcance al azul. Probablemente eso sea algo que nunca vaya a ocurrir, porque ahí puede haber prefijos que no se vayan a utilizar nunca, por la razón que fuese, pero lo lógico es que esa línea roja alcance eventualmente, se acerque a la línea azul. Esto es uno de los prefijos en la tabla global. Básicamente en IPv6 tenemos 16.000 prefijos, aproximadamente. Sistemas Autonomous Systems que estén publicando prefijos IPv6, bueno, 16.000. Sistemas Unique Autonomous Systems, esto fue, fíjense, para el 16 de agosto, es un plot bastante reciente. El promedio de prefijos por ACN, esto es algo que a mí me parece un valor relevante, tenemos un poquito más de 3.5 prefijos por cada ACN existente, ¿no? Y para finalizar, quiero básicamente indicar, esto es una gráfica que hacemos un print screen de Google, esto lo actualiza Google diariamente, y bueno, básicamente muestra cómo está la penetración de IPv6 global desde la perspectiva de Google. Y bueno, básicamente nos dice que entre 1 y 22% de la población puede acceder a los servidores de Google utilizando IPv6. Y bueno, eso es todo lo que tengo para compartir por la mañana de hoy. Dudas y preguntas, recuérdense que por favor realícenla sin pena alguna, no hay pregunta que sea mala, y a nosotros nos va a acontentar mucho recibir las preguntas porque nos indica que ustedes están prestando atención y que todo se encuentra bien. Gracias. Gracias Alejandro. Vamos a pasar ahora del micrófono a Gary. Gary. Gracias Alejandro. Aquí tenemos entonces un vistazo de la pooling question número 2, están invitados todos ustedes a participar. Recuerden que van a tener el panel de su lado derecho, usualmente o si están en un móvil en toda su pantalla, o de acuerdo a como lo tengan configurado. Los invitamos a participar en este momento y ahora lo que voy a hacer es vamos a pasar el micrófono a Gary para que pueda continuar con la presentación. Adelante Gary. Bueno, muchas gracias Hilda y buenas tardes a todos otra vez por participar. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, antes de entrar en el tema principal que es cómo anunciar tus prefijos IPv6 en BGP, y vamos a hablar brevemente de que una introducción brevemente a IPv6. Bueno, aquí en este slide vamos a hablar un poco de la diferencia entre IPv6 y IPv4. Bueno, primeramente sabemos que un IP representa una identidad de un host en una red. Puede ser un router, puede ser un PC, un teléfono. Es como una dirección de casa de alguien, ¿no? Una dirección de casa. Entonces, para IPv4 sabemos que funciona muy bien y tiene 32 bits. Y actualmente estamos quedando sin espacio para asignar direcciones de IPv4 y por eso surgió el IPv6. Y con IPv6 tenemos un direccionamiento de 128 bits. Y IPv6 está separado por ocho grupos de 16 bits. Y cada grupo podemos escribirlo en hexadecimales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que es una dirección IPv4, como 192.168.1.1. Y cada parte representa un octeto que es de ocho bits. Entonces, una IPv4 de directamente de 32 bits vale a cuatro bytes. Y aquí tenemos un ejemplo de una dirección de IPv6. Como podemos ver, se escribe muy largo. Entonces, la buena noticia es que se puede reducir ese tamaño. Es decir, si tenemos un múltiplo de cero, se puede reducir a un solo cero. Aquí en este ejemplo tenemos 2031, 2.0000, 2.130F, 2 puntos. Todos estos ceros podemos omitirlo y dejar un solo dos puntos, dos puntos al final del direccionamiento. Y para IPv6 y IPv4. En IPv4, para conocer la dirección MAC de nuestro vecino, usamos el protocolo ARC. Y para IPv6 tenemos el protocolo principal que es ND, que es el Neighbor Discovery. Y ese Neighbor Discovery usa ICMPv6 para obtener dirección MAC de un vecino. Una vez que tenemos un host IPv6 en la red, lo primero que hace es mandar un Neighbor Solicitation. Y basado en Neighbor Solicitation, estamos preguntando a nuestro vecino del mismo enlace cuál es su dirección de MAC. Y nuestro vecino del mismo enlace va a contestar con un Neighbor Advertisement, que es una ICMPv6 tipo 136. Y de esa manera podemos empezar a comunicar entre los dos Neighbors. Y un comando muy rápido para ver los Neighbors dentro de un enlace es ShirePv6 Neighbors. Podemos especificar la interfaz física. Si nos especificamos la interfaz física, vamos a ver todos los Neighbors que tenemos para cada enlace punto a punto. Bueno, para obtener una dirección de IPv4, podemos asignarlo manualmente a nuestro equipo. Es decir, entramos en el equipo, nos metemos en la configuración de la interfaz. Y así podemos asignar la IP y el Gateway. O también podemos obtener una dirección IP a través de un servidor DHCP. Igual para IPv6, podemos también manualmente configurar la dirección. O podemos también tenerlo de dos maneras, automáticamente o por medio de un DHCP versión 6. Por medio de él, automáticamente nos puede dar alguna información como la dirección, como nuestro Gateway. Pero alguna información que es muy importante, solo vamos a necesitarlo por medio de un DHCP v6 como servidor NTP, servidor FTP, etc. Bueno, este es un ejemplo aquí de cómo obtener nuestro direccionamiento de manera automáticamente. Una vez que tenemos un host en la red que está configurado para obtener su dirección de manera automáticamente, va a mandar un router solicitation. Es decir, va a mandar este router solicitation a todos los routers, que es la dirección FF02-2.2.2. Y de esa manera el router va a contestar con un router advertisement y va a darle la información que necesita usar y respectivamente su información de Gateway. Bueno, en IPv6 y IPv4 tenemos en IPv6 todo equipo necesita tener una información muy importante, que es el link local, enlace local. Y esa información es únicamente para uso dentro del mismo enlace. Es decir, podemos tener en este ejemplo, podemos ver que tenemos el mismo link local en varias interfaces, porque es únicamente entre el mismo enlaces, es decir, se puede repetir entre diferentes enlaces. Que no es recomendado porque en caso de que estamos usando algunos protocolos de ruteo de manera única, usando Unicast, eso puede causar algunos problemas. Pero es muy importante saber que esa información la vamos a usar para nuestro ruteo dinámicamente. si estamos usando Unicast. Bueno, estos son ejemplos como configurar IPv6 en iOS y iOS XR. En iOS normalmente, primeramente tenemos que configurar Unicast routing, IPv6 Unicast routing, porque no está habilitado por default si estamos haciendo ruteo de IPv6. Y después nos metemos en la interfaz, asignamos una dirección global. Y la otra opción que es opcional es asignarlo un direccionamiento de enlace local de manera manual. Si no tenemos la segunda opción, el iOS o el iOS XR nos va a asignar automáticamente una dirección de enlace local basado a la dirección de Mac que tenemos en la interfaz. Y el otro ejemplo es para cómo configurar IPv6 en iOS XR. Igual, de la misma manera, metemos en la interfaz y asignamos la dirección global. Y en ese ejemplo, estamos asignando también una dirección de enlace local para la misma interfaz. Bueno, aquí estamos viendo las opciones más populares para el control de paquete, como en IPv4 y IPv6. La buena noticia es que muchos de esos mecanismos que usamos en IPv4 ya existen en IPv6, como Access Control List para controlar el paquete por medio del source o destino, o también por medio del protocolo de TCP. Y tenemos NAT, podemos también configurar NAT-624. Tenemos VPN, podemos tener el DIM VPN para IPv4 y IPv6. Firewall y PBR. Así como los protocolos de ruteo dinámicamente, como Repaint-G, y HRP para IPv6. Tenemos OSPF v3. Tenemos AESAES y obviamente tenemos BGP para IPv6. Bueno, el otro tema que vamos a hablar es el mecanismo de transición hacia IPv6. Desafortunadamente, IPv4 y IPv6 no son compatibles. De todas formas, necesitamos una manera para poder comunicar una red de IPv4 hacia una red de IPv6 o viceversa. Uno del mecanismo de transición hacia IPv6 es por medio de Dual Stack. El Dual Stack es doble pila en español y lo que hace es tener una interfaz en IPv4 y otra interfaz en IPv6. Bueno, tiene su ventaja y su desventaja. Uno de los desventajos es que todos los equipos dentro de esa red necesitan ser capaces de ser Dual Stack. Es decir, necesitan tener la licencia correcta, el hardware correcto para poder configurar los Dual Stack. Y otro método que es más común es por medio de túneles porque el túnel puede operar sobre cualquier ambiente de IPv4 y lo único que hacemos es crear un overlay y usando el medio de IPv4. Y los túneles se pueden configurar de dos maneras. Podemos configurar túneles manuales, es decir, por ejemplo, un GRE. O también podemos crear túneles de manera automáticamente con el uso de algunos protocolos como ISATAP, como 624. Ellos crean algunos túneles de manera automáticamente para nosotros, como LISP. Y bueno, ese es un ejemplo que podemos ver cómo se hace la encapsulación. El primer ejemplo es el dato original, que es el dato original de IPv6, donde tenemos nuestro IPv6 header, tenemos nuestro TCP header y application header, y después tenemos los datos. Y en ese ejemplo tenemos una red pura IPv4. En el momento que encapsulamos ese paquete, tenemos el outer header, que es el IPv4, y todo el paquete original va a estar encapsulado dentro del header de IPv4. Y así que cuando llegue este paquete al último extremo, lo va a desencapsular, es decir, quitarle el header de IPv4 y quedar solamente con la parte de IPv6. Bueno, obviamente ese es un tema muy grande porque es un tema, hay muchas maneras de hacerlos y hay pros, hay cons, entonces yo creo que la idea es solamente hablar un poco breve sobre esos mecanismos. Y bueno, yo creo que sería todo de mi parte por ahora, y yo voy a pasar la bola a José. Muchas gracias, Gary, por la presentación. José, en este momento vamos a convertirte a ti a pasarte el micrófono para que tú también puedas proporcionarnos esta parte que continúa adelante, por favor. Perfecto, Ila, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Ok, vamos a entrar en materia de lo que es la configuración de VGP como tal. El tema en específico que vamos a tratar hoy serían las extensiones de multiprotocolo de VGP, o como se le conoce MP-VGP o MP-VGP. El protocolo VGP como tal se encarga de anunciar redes locales entre distintos sistemas autónomos. Estas redes locales se pueden administrar por protocolos como AGRP o OSPF. Y VGP se encarga de anunciar este enrutamiento a otros sistemas autónomos para que nuestras redes locales sean capaces de poder salir al mundo y poder comunicarse con otras oficinas. Dicho protocolo es mucho más antiguo que IPv6, ya que fue publicado en el año 1994 por medio del RFC 1654. Mientras que el primer RFC de IPv6 no fue sino hasta diciembre de 1995 con el RFC 1883. El RFC actual para IPv6 es el 2460. Y para futuras referencias el RFC que les mencioné al principio, 1883, está actualmente obsoleto. Entonces utilicen el 2460 cuando quieran referirse a IPv6. Para poder comunicar los protocolos como entre IPv4 e IPv6, entre el sistema autónomo que ustedes manejan y su proveedor de servicios y posteriormente con otra oficina, fue que se crearon distintas extensiones. Estas extensiones se introdujeron en el RFC 2283 en el año 1998. La idea de esto es ser capaz de transportar diferentes familias de direccionamiento. Algunas de estas familias de direccionamiento incluyen, pero no se limitan a IPv4, IPv6, VPN versión 4, VPN versión 6. Estas dos últimas se utilizan como comunicación dentro de un core de MPLS en un proveedor de servicio habitualmente. Tienen otras utilizaciones, pero la principal sería MPLS en un proveedor de servicios. La otra familia sería L2VPN o EVPN, que ambas lo que hacen es extender el dominio de capa 2. Tenemos múlticas y MDT, que ambas se relacionan al protocolo como tal PIM y múlticas en específico. A la par pueden ver una pequeña imagen de cómo se vería la configuración de estas familias dentro de la configuración global de Router VGP. Las extensiones de VGP para la familia de dirección IPv6 soportan básicamente las mismas funcionalidades que la familia de IPv4. Sin embargo, para que pueda operar de la manera correcta, varias mejoras se introdujeron a esta extensión. Como lo es, la capacidad de soportar la información de red de las subnets, o el NLRI por sus siglas en inglés, y el siguiente salto con el formato correcto para las direcciones IPv6. Sin embargo, es importante notar que el multiprotocolo VGP soporta un diseño escalable utilizando lo que se conoce como Address Family Identifiers, así como los Subsequent Address Family Identifiers. Esto básicamente es la capacidad de darle un número a cada una de estas familias para que sea fácilmente reconocida por el protocolo. La idea de estos identificadores es una analogía directa al funcionamiento de DNS. Se otorga un número a cada una de estas familias existentes. Por lo general, el primer número, o AFI, identifica el número de protocolo que se está utilizando. Por ejemplo, este puede ser IPv6 o IPv4, mientras que el segundo número, o el Subsequent Address Family Identifiers, indica el uso de estas direcciones, ya sea comunicación unicas, múlticas, entre otras. A continuación pueden ver una pequeña imagen de una información obtenida en una captura de paquetes utilizando la herramienta de Wireshirt, donde podemos ver la parte específica donde se habla de estas extensiones que le hemos estado hablando. AFI, el AFI en este caso, es de IPv6, lo que corresponde al número 2, y el SAFI, en este caso es unicas, lo que corresponde al número 1. Para entrar un poco en materia de la configuración de BGP para IPv6, vamos a tomar en cuenta la familia de direcciones IPv6. En la configuración de BGP se debe habilitar esta familia, que es similar a la forma como lo hacemos normalmente con IPv4. Sin embargo, esto es una subconfiguración donde podemos habilitar vecinos y anunciar las rutas que queremos. Además de eso, otros cambios que se pueden hacer dentro de la subconfiguración serían cambios en las políticas de BGP, modificaciones a los atributos por medio de route maps, redistribución de rutas de diferentes protocolos como OSPF versión 3 o IGRP para versión IPv6, y otras cosas que se pueden configurar dentro de este modo de subconfiguración. A continuación, vamos a utilizar una pequeña configuración basada en la topología que pueden ver. Esta consiste en dos proveedores de servicio que tienen el sistema autónomo 202 y el sistema autónomo 203, y se comunican con el router que ustedes administran o que un administrador de redes administra con el sistema autónomo 101. La idea de este pequeño laboratorio es anunciar las loopbacks que tenemos como loopback 10 y loopback 20, utilizando el protocolo de BGP. A continuación, pueden ver la configuración de multiprotocol BGP, y lo que estamos utilizando es básicamente el AdSense Family IPv6. Un detalle muy importante es que el espacio para el RouterID es un espacio de 32 bits solamente, y por ende, el RouterID como tal tiene que tener la forma de una IPv4. Pero eso no quiere decir que estén hablando de versión 4, simplemente es una nomenclatura que es necesario continuar utilizando, puesto que el paquete como tal no cambió esa parte para lo que es la familia de IPv6. Adicional a esto, dentro de la configuración global, es donde habilitamos los vecinos que necesitamos utilizar, de la siguiente manera, Neighbor, el número de IP que vamos a estar formando en la adyacencia, y el sistema autónomo remoto, 202 o 203 en el ejemplo que estamos tomando en cuenta. Cuando habilitamos el modo de subconfiguración o AdSense Family IPv6, activamos estos dos Neighbors utilizando el comando que pueden ver ahí. Básicamente es, llamamos el Neighbor por medio de eso, y utilizamos el Keyword Activate al final. Otros dos comandos que podemos ver casi al final sería el Network Statement para 1010, 2 puntos, 1010, 2 puntos, 2 puntos, barra 64. Y lo mismo para la 2020. Es muy importante notificar que si ustedes quieren hacerlo por medio del Network Command, tienen que asegurarse de que la ruta existe tal cual ustedes la están configurando dentro de BGP. Es decir, que si ustedes tienen una red 1010, 1010, pero es barra, no sé, 100 o barra 104, o otro tipo de máscara, no les va a funcionar, puesto que con la configuración que estamos poniendo acá, él va a buscar específicamente el barra 64. Otra configuración que podemos utilizar es la configuración de BGP, pero en este caso vamos a utilizar las direcciones de enlace local. a diferencia de utilizar la dirección de la interfase, utilizando la dirección de enlace local, nos permite evitar que por alguna razón la IP no funciona y aún así vamos a poder comunicarnos solamente utilizando esta dirección en específico. El beneficio es que esta dirección no debería cambiar, ya que la MAC address de nuestras interfaces no debería cambiar tan fácilmente. Ya sería un caso extremo donde haya un cambio de la interfase o haya un cambio del hardware y ahí sí podría cambiar. Básicamente lo que es muy importante aquí es que la nomenclatura cambia un poco, ya que sería la segunda entrada de vecino que utilizamos el FE80 con dos puntos y la dirección de MAC de nuestro vecino. Es muy importante notificar que donde termina la dirección de nuestro vecino ponemos el símbolo de porcentaje y notificamos cuál es la interfase donde aprendemos esta red. Y ya después la configuración normal con el sistema autónomo remoto, que en este caso sería 10.000. De la misma manera dentro del address family, este vecino tiene que ser activado. Un ejemplo más, que sería la configuración de MultiProtocol BGP, pero en este caso vamos a utilizar un direccionamiento de IPv4. Como se les expliqué hace un momento, de esta manera lo que hacemos es que por medio de una relación de IPv4 con el vecino 103.3.3.1, vamos a enviar direcciones de IPv6. El único detalle que es muy importante con esta configuración es que necesitamos modificar el atributo del Next Hub por medio de un Roundmap. La razón de esto es que nosotros podemos comunicar esto, pero necesitamos cerciorarnos de que el vecino entienda que la comunicación o que el anuncio de estas thumbnails en específico tiene que hacerse con nuestra IPv6 y no con la IPv4, porque si no, no podrían entenderse de manera correcta. Y bueno, pasamos a otro pooling question, que nos gustaría saber cuántos rangos de IPv6 tienen en tu subnet, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 100 diferentes prefijos, o más de 100 prefijos tienen en las subnets de IPv6 actualmente. Bueno, pasamos entonces ahora a la parte de la configuración como tal. Tenemos preparados un pequeño laboratorio para ustedes, para que puedan ver de manera en vivo la configuración de VGP de tres oficinas diferentes. Esta es la topología que vamos a utilizar. La oficina 1 tiene conectividad con LAN utilizando el protocolo OSPF versión 3. Este le inyecta una ruta por defecto para que él pueda salir a ese internet. Oficina 1, a su vez, tiene conectividad con ISP1 y ISP2, que sería el proveedor 1 y proveedor 2, respectivamente. La oficina número 2 solamente tiene una conectividad con el proveedor de servicio número 3. Y la oficina número 3 tiene conectividad con el proveedor de servicio número 4. La idea es que vamos a partir de cero la configuración de VGP de las tres oficinas y vamos a también compartir una captura de paquetes de Wireshark entre la oficina 1 y alguno de los neighbors cuando hagamos un clear VGP para poder ver mensajes como Open Messages y Updates, respectivamente. Sin más preámbulo, estoy compartiendo en este momento la conectividad por medio de SecureCRT y vamos a empezar revisando la configuración del dispositivo con el nombre LAN1. Este no tiene configuración de VGP, pero tiene configuración de OSPF. Al mismo tiempo, tenemos neighbors y por ende tenemos una ruta estática. Un momento. Listo. Tenemos la ruta por defecto instalada en OSPF por acá. Nos pasamos al dispositivo oficina 1, nada más para referencias. Aquí pueden ver la conectividad que estamos realizando. Es entre LAN1 y oficina 1. En oficina 1, por el momento, solo tenemos configuración de OSPF. La configuración de VGP no existe. Vamos a iniciar la configuración de VGP en el sistema autónomo 65001. Como pueden ver, hasta el momento la configuración no cambia en lo absoluto. Esto es solamente para deshabilitar la familia de IPv4. Nada más es para futuras referencias y para que se vea un poco más ordenado y más enfocado a lo que queremos revisar el día de hoy. Y vamos a empezar con la configuración del vecino, de nuestro vecino. Si nosotros no lo sabemos, tenemos la capacidad de hacer un Show IPv6 Neighbors, como nos había indicado Gary hace un momento. Como pueden ver, tenemos dos IPs configuradas diferentes, que sería la 102.2, y tenemos también la configuración de la IP de este. Ahorita van a ver por qué este tiene como una IP más fácil de entender. Pero vamos a iniciar con la configuración de este Neighbor primero. Este Neighbor, solo para que lo tengan en cuenta, es la conectividad hacia el proveedor de servicio número 2. Lo habilitamos. Y ponemos cuál sería nuestro autónomo sistema remoto. En este caso, ambos pertenecen al sistema autónomo 10.000. ¿Ok? Una vez que lo tenemos dentro de la configuración global, es necesario habilitar el address family IPv6. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos activar este Neighbor. ¿Cómo se activa? Utilizando el keyword Activate. Y eso sería todo. Nos vamos a salir. Ahora vamos a configurar el... Bueno, como pueden ver, ya la primera adyacencia ya levantó. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar el siguiente Neighbor. Para eso, vamos a utilizar la configuración de enlace local solamente. No vamos a utilizar la global. Para que puedan ver la diferencia en la nomenclatura de la configuración. El Neighbor como tal, se utiliza la IP que tenemos... La IP versión 6 que tenemos acá. Y utilizamos el símbolo de porcentaje para notificar cuál es la interfase que tenemos configurado con esa... Que tiene conectividad hacia ese vecino. Una vez que tenemos esto, la configuración del sistema autónomo remoto sería exactamente la misma. ¿Ok? Adicionalmente a esto, para activarlo, ya sabemos el proceso. Nos metemos al address family IPv6 y le damos Activate. Y listo. Debería levantar exactamente igual que el otro. Le damos un momento para que levante. Este tipo de negociaciones y así tiene un intercambio de paquetes que vamos a analizar un poco más a fondo por medio de una captura de Wireshark. Revisamos esto. Nos salimos de la configuración completamente. Y utilizamos el comando showBGP IPv6. Sumadil. De esta manera, pueden ver que tenemos los dos vecinos. ¿Ok? Y también tenemos la cantidad de prefijos que cada uno de ellos nos está anunciando por el momento. Una cosa muy importante, bueno, es que también se puede utilizar el comando showBGP IPv6 Unicast Summary. Y muestra lo mismo, nada más que ahora sí se tiene que utilizar el keyword de Unicast. También existe el keyword de Multicast. Y es solo para referencia en estos momentos. Otra configuración adicional que queríamos hacer en esta oficina sería redistribuir todas las rutas que estamos aprendiendo por OSPF. Como por ejemplo, esta. ¿Ok? La vamos a utilizar. La enmarco solo para tenerla para futuras referencias cuando intentemos acceder desde otras oficinas. La configuración sería, como les había dicho, dentro del router BGP, en la familia IPv6. Le damos el comando redistribute OSPF. Ponemos la nomenclatura de OSPF, que sería OSPF 1. Y tenemos que utilizar los keywords de Match, Internal, External. Y le podemos utilizar el Include Connected. De esta manera, ya nosotros deberíamos tener todas las rutas de OSPF dentro de la tabla de BGP. Y lo podemos confirmar con el siguiente comando. Show BGP, IPv6, Unicast. Y presionamos Enter. De esta manera, pueden ver que en mi tabla de BGP, yo ya tengo las tres rutas de OSPF que estaba aprendiendo hace un momento. Un último detalle, o una última configuración que podemos hacer en este dispositivo, es que como tenemos dos neighbors, y en estos dos neighbors, que son el proveedor 1 y el proveedor 2, ambos, nos están notificando acerca del default route, podemos hacer un tipo de balanceo de cargas. Eso lo haríamos de la siguiente manera. Dentro de la configuración global de BGP, activamos nuestra familia correspondiente, y utilizamos el comando maximumpads2. De esta manera, y para hacer un análisis más a fondo de los datos de BGP, podemos revisar este. Ok. Aquí pueden ver que ahora tengo activado el keyword multipath, y quiere decir que este está activo, no estaba activo antes, pero ahora lo vamos a tomar en consideración porque es el más viejo. Esto sería en el caso de que yo solo active dos y tenga varios. Ok. Como la mayoría de los otros atributos son los mismos, por ejemplo, son externas, tiene local preference del mismo, utiliza la misma métrica, y tienen un origen incompleto, es por eso que recurrimos a este otro punto de quiebra, que sería cuál de los prefijos es el más viejo, en caso de que tengamos más. Y eso es solo para referencia. Creo que dentro de esta oficina llegamos a la configuración que queríamos. Tenemos, básicamente, la configuración que requería para poder tener la oficina activa, y por el momento sería lo que vamos a hacer acá. Vamos a pasar a la oficina número 2, donde lo que tenemos es los siguientes vecinos. Pueden ver, esta sería la IP de mi proveedor de servicio, y es la que quiero activar dentro de BGP. Vamos a utilizar el sistema autónomo 6502. Vamos a activar el dispositivo. Permítanme, muevo esta ventana por acá. Bueno, vamos a deshabilitar, perdón. Para no tener ninguna configuración de IPv4 en este momento, si no las necesitamos, vamos a activar el vecino con esta IP. El sistema autónomo remoto siempre va a ser 10.000. Y activamos dentro de la familia de IPv6, este vecino que acabamos de configurar. Debería levantar en un par de minutos. Listo. Ya tenemos la conectividad con nuestro proveedor de servicios. Vamos a revisar lo que vimos en la otra oficina, solo para asegurarnos de que esté configurado de manera correcta. Pueden ver acá, tenemos... Estamos recibiendo 5. Podemos revisar cuáles son los 5 prefijos que estamos recibiendo. De la siguiente manera. Show BGP, IPv6, Unicast y Enter. Ahí tienen las rutas que estamos recibiendo. Y como les había dicho hace un momento, esta es una de las redes que estamos aprendiendo por OSPF en la oficina número 1. Adicional a este detalle, podemos tratar de hacerle ping. Bueno, quitamos el barra 128, no es necesario. Pero no funciona. La razón por la que no funciona es porque yo, en esta oficina número 2, no he anunciado ninguna de las redes que pertenecen a mi área local. Entonces, vamos a revisar la configuración de BGP. Y para arreglar este problema, podemos hacerlo dentro de la familia de IPv6. Yo lo voy a hacer de la manera más fácil, que sería redistribute connected. Pero de igual manera se puede hacer con el comando network. No más, vamos a utilizar el comando network. Esta sería la configuración que yo tengo que tomar en cuenta. Aquí, como es un slash 64, lo voy a tomar hasta la mitad, que sería hasta acá. ¿Ok? Entonces, dentro del address family, ya no tengo ningún anuncio, y lo vamos a utilizar con el network statement. Este sería cuando llegan al slash 64, al barra 64, ponen dos veces column, la barra, y el número 64. Y de esta manera, resolvemos el problema que teníamos hace un minuto. Dejen y le hago un click a BGP rápidamente. Podemos hacer aquí, si ustedes gustan, la captura de paquetes. ¿Cuándo le hacemos el clear a la comunicación en la oficina número 2? Entonces, actualmente estamos haciendo una captura entre la oficina número 2 y el proveedor de servicios. Vamos a proceder a hacer un clear de BGP. No vamos a hacerlo soft, no vamos a hacerlo nada por el estilo, vamos a hacerlo a todas las familias de BGP, incluyendo IPv6, IPv4, y cualquier otra que tengamos configuradas. ¿Ok? Vamos a esperar a que levante. Listo. Revisamos en la captura de paquetes. Bueno, principalmente esta viene siendo la notificación de que estamos cerrando la conectividad. Acá es donde empieza de nuevo la conectividad, que sería por medio de un paquete SIN de TCP. Déjenme ir para la captura para no obtener más información por acá. Luego tenemos un SINAC y un AC. Eso sería básicamente la comunicación TCP que pasa antes de que BGP empiece a hablar. Aquí podemos ver un Open Message, que es muy importante analizar, porque es acá donde vamos a revisar todos los parámetros y todas las capacidades que tienen cada uno de ellos. que uno de ellos sería lo que habíamos hablado de AFI y IPv6, que es el número 2, y el SAFI de Unicast, que es el número 1. Adicional a esto, ya empezamos a recibir los paquetes de updates. Estos paquetes, la información que contiene son los atributos del pad como tal, como por ejemplo aquí sería Incomplete. Este es otro pad attribute que es el IESPAD. Estos son los segmentos que estamos aprendiendo acá. el tipo de origen es Incomplete, que es otro de los... Y acá tenemos otro mensaje para otro NLRI diferente que cumple con ciertos atributos. Y acá tenemos otros que cumple con diferentes atributos. Y por último tenemos este otro por acá. ¿Qué es muy importante de confirmar acá? Sería cuál es el tipo de origen y cuál es el IESPAD que estamos recibiendo para poder hacer troubleshooting en caso de que algunas de las rutas no las estemos instalando de manera adecuada. Pasamos de vuelta a los dispositivos y ahora sí revisamos las rutas de IPv6. Tenemos en BGP todas las rutas que necesitábamos y podemos tratar de hacerle ping ahora sí a 104.1. y ahora sí funciona. Antes no funcionaba porque teníamos que refrescar el anuncio de nuestras redes. ¿De acuerdo? Y pasamos por último a la configuración de la oficina número 3. Como les mencionaba, aquí, bueno, no tenemos BGP, pero vamos a configurar utilizando IPv4 para el anuncio de redes en IPv6. Sin más preámbulos, pasamos a la tarea. Configuramos el neighbor que tenemos al otro lado. Sistema autónomo remoto que sería el 10.000. Entramos al address family de IPv6. Activamos el neighbor dentro de esta familia. Listo. Ya levantó. Como pueden ver, estamos utilizando una dirección de IPv4, pero las rutas que estamos recibiendo tienen que ser de BGP en versión 6. Do me salió medio aquí. Show BGP IPv6 Unicast Aquí están las rutas que estamos recibiendo de nuestros neighbors. Vamos a hacer la misma prueba. No tenemos conectividad. La razón por la que no tenemos conectividad en este punto es porque si mal no recuerdan yo tengo que notificar cuál es mi dirección IPv6. Entonces, revisamos la configuración de la interfase y esta es específicamente la IP que yo debería estar notificando de manera hacia afuera. Si mal no recuerdo, yo ya tengo configurado aquí el roadmap que voy a utilizar para cambiar el Next Hub en IPv6 que sería este. Dicha configuración la tengo que aplicar de manera saliente hacia el neighbor que acabo de configurar en el address family IPv6. Vamos a hacerlo en este momento en el 3 address family IPv6 neighbor 10 103.3.3.1 con el route map que se llama Next Hub en dirección saliente. Además de eso voy a hacer el redistribute connected para que puedan tener conectividad hacia mi interfase que está viendo el proveedor de servicios. Y por último le hacemos un clear a todo el proceso de BGP. Recuerden que si están en un ambiente de producción no lo hagan de esta manera porque eso significa que van a tener caída del servicio inmediatamente. La recomendación siempre que sea un sistema o un ambiente de producción es que utilicen exactamente el mismo comando pero utilizando el keyword soft. Esto lo que hace es que envía un request de un update y sería únicamente lo que se va a negociar. Sería solamente intercambio de updates. Sin más por el momento revisamos de nuevo la tabla de ruteo en IPv6. Tenemos nuestra IP por acá 104.1 que es la que queremos intentar llegar y lo hacemos de la siguiente manera. Como pueden ver la oficina 3 ya quedó configurada y revisamos por último la configuración de BGP de todos los dispositivos para su referencia. Ahí la tiene y listo. Esta sería la configuración de oficina número 1 configuración de oficina número 2 y configuración de oficina número 3. Espero que haya sido de mucha utilidad este pequeño demo que queremos hacer en vivo para ustedes. igual pueden regresar a la grabación y revisarlo las veces que necesiten por si tienen alguna duda. De igual manera los comandos de verificación que he utilizado el día de hoy están incluidos en la presentación como lo es el Unicast Summary como lo es un pequeño vistazo a la tabla de ruteo de IPv6 en BGP y la información del Unicast 2.2.0 desde oficina número 1 o un pequeño vistazo a lo que es el IPv6 Unicast y el vecino para que tengan en cuenta estadísticas y por ejemplo los capabilities que han sido negociados entre los dos dispositivos HoldTime también se puede ver ahí el Keepalive de igual manera y listo. Herramientas para diagnóstico de problemas tenemos lo que son los Divox que en este caso uno de los que es más útil es el Divox Divox BGP IPv6 Unicast y Updates en este de Updates pueden ver la siguiente información básicamente lo que estamos recibiendo aquí es que enviamos un update y también recibimos un par de rutas desde nuestro vecino sin más por el momento solo quiero agradecerles por su presencia el día de hoy y cualquier duda cualquier pregunta que tengan por favor utilicen el panel de la par muchas gracias muchísimas gracias José por compartir aquí toda esta información y por esta demo lo único que vamos a hacer en este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas en vivo ahora voy a hacer las preguntas a nuestros expertos de Cisco José y a Gary y también vamos a hacer unas preguntas a Alejandro pues la pregunta es ¿es posible utilizar IPv6 en redes DMVPN con IPv6 y cómo sería su despliegue? si si se puede si es posible utilizar direcciones IPv6 con IPv6 dentro de un dentro de una nube de 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 DMVPN muy importante tomar en cuenta que IPv6 como tal tiene un tiene un header en específico dentro de los paquetes de IPv6 que necesita configurarse de una manera diferente eso ahorita no lo no lo vamos a desarrollar en este en este webcast creo que parece una oportunidad bastante interesante para desarrollar un poco de lo que es la configuración de del IPv6 para IPv6 en otro webcast pero la respuesta corta para la para la configuración de DMVPN utilizando IPv6 nada más se utilizan las las dentro de los túneles como tal se pueden utilizar las IPv6 sin ningún problema bueno aquí tengo otra otra pregunta si el proveedor ISP no facilita IPv6 sino que solo IPv4 que podemos hacer en el caso de que solo tengan direccionamiento IPv4 por parte del proveedor de servicios lo que se puede utilizar es los túneles que de lo que habló Gary hace un momento lo lo más recomendado sería GRE por ejemplo que es uno de los más sencillos de configurar eso nada más se hace un túnel de un punto a otro punto utilizando IPv4 como tal y por medio y dentro de ese túnel se hace lo que se conoce como ISATAP o un túnel ISATAP otra configuración posible y que está más en de moda últimamente es LISP por medio de LISP nosotros utilizamos un túnel que se encarga de distribuir tanto rutas de IPv4 como de IPv6 pueden vivir las dos sin ningún problema y lo que se hace es que se configura tanto el servidor que tiene que responder como el sitio que anuncia esas rutas para que los dos puedan hablar tanto IPv4 como IPv6 sin ningún problema otra de las soluciones antes de que pasemos a la siguiente pregunta sería hacer NAT PT que con NAT PT les permite tanto de pasar de rutas IPv4 a IPv6 como de IPv6 a IPv4 eso si se puede configurar fácilmente eso creo que sería también muy sencilla de configurar perfecto aquí tengo otra duda más y dice así denme un segundo porque tenemos varias dudas estoy coordinando aquí existe alguna RFC con recomendaciones para los filtros que se deben configurar de cara a nuestro ISP en IPv6 creo que una 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 RFC que se utilice como como mejores prácticas a la hora de anunciar estas a nuestro proveedor de servicio no lo conozco yo por lo menos no lo tengo a mano me creo que va a ser una tarea difícil encontrar ese RFC lo podemos buscar sin ningún problema pero creo que eso viene siendo llamas una mejor práctica por parte de los ingenieros y por parte de Cisco de cualquier otro vendor en las guías de configuración creo que ahí es donde pueden encontrar mucho más información acerca de cómo proteger eso sin embargo también tenemos que tomar en cuenta que no es solo las rutas que estamos anunciando también tenemos que tener presente que toda nuestra infraestructura estaría fuera y entraría el tema de seguridad por lo que volvemos a lo mismo tema si utilizamos una VPN o algo por el estilo si sería mucho más seguro y sería una mejor práctica en ese sentido perfecto muchísimas gracias aquí tengo otra duda en caso de que el ISP no provee soporte para IPv6 y como cliente utilizaríamos por ejemplo HuraKine Electric para acceder a sitios con IPv6 las estadísticas de acceso en qué caso no reflejarían esa sí es una buena pregunta para LACNIC correcto ok esta la vamos a guardar entonces para LACNIC porque la razón por la que se los dejo LACNIC es porque no sé como todo el transporte por medio del proveedor de servicios sería por medio de IPv4 creo que las rutas que va a tener esta organización no las va no las vamos a poder medir esa medición la única manera se podría hacer a nivel de servidores por ejemplo en Google porque en algún momento si tiene que dejar de ser IPv4 a volver a ser IPv6 y creo que por ahí se podría medir el nivel de utilización sin embargo esas redes como tal no van a entrar dentro de la cantidad de rutas IPv6 que se están anunciando a la tabla de BGP global eso si no se podría hacer de acuerdo muchísimas gracias en este momento estoy aquí conectando a Alejandro Alejandro nos escuchas muy bien Alejandro te tengo una pregunta bueno varias aquí para LACNIC la primera es Alejandro mi compañía va a implementar IPv6 por lo que vamos a solicitar a LACNIC direcciones IPv6 es necesario solicitar IPv4 o se pueden seguir trabajando con las que nos brinda nuestro proveedor de servicio de internet bueno todas las preguntas y todas las anteriores mira en realidad puedes seguir trabajando con la IPv4 que tengas de tu proveedor actual y perfectamente puedes solicitar direcciones IPv6 directamente a LACNIC y puedes trabajar por ejemplo con tu alestack usando la IPv4 del proveedor y con IPv6 de LACNIC perfectamente y técnicamente viable perfecto en cuanto a la del RFC entonces yo vuelvo a hacer esta pregunta ¿existe alguna RFC con recomendaciones para los filtros que se deben configurar de cara a nuestro ISP en IPv6? bueno en realidad no conozco ninguno que sea explícitamente de eso y voy a unir esta pregunta con una que escuché anteriormente sobre Bogum prefixes que básicamente los Bogum prefixes son residuos que no deberían ser aceptados en los diferentes routers lo más seguro que sean en los routers de borde por ejemplo redes que vamos a hacer una analogía con el mundo de IPv4 por ejemplo la 127.001 127.000 barra 8 no debería ser aceptada todo lo que corresponde a la RFC 19 y 18 que son direcciones IP privadas en el mundo IPv4 no son aceptadas esos Bogum filters también existen en el mundo de IPv6 por ejemplo no deberías aceptar la 2.2.1 barra 128 no deberías aceptar todo lo que corresponde a ADN 64 no deberías aceptar aló si aquí sigo si adelante no deberías aceptar bueno todos esos prefijos a los cuales son relativamente reservados privados y eso aceptar link local por ejemplo desde el borde aquí sigo aquí sigo este tampoco debería ser aceptado lo que quiero decirte con esto es que no recuerdo ningún tipo de filtro o RFC que hable pero si te voy a hablar de dos BCPs que son Best Current Practices que a las que a su vez son RFC que hablan al respecto son el BCP 38 y el BCP 84 entonces esos prefijos no deberían estar siendo permitidos en en tu red ¿a qué se refiere eso? básicamente hablan el BCP 38 sobre Best Current Practices referente a los filtros entrantes en Single Home y el BCP 84 habla de prefijos en Multi Home yo te recomiendo que le eches una mirada perfectamente puedes googlearlo busca ambos BCPs y estoy seguro que te va a dar una idea excelente de qué permitir y qué no permitir en el borde de tu red perfecto Alejandro muchas gracias aquí tengo una duda más la duda es la siguiente ¿cuál es el menor prefijo IPv6 que debemos anunciar? ok bueno técnicamente está permitido hasta un barra 128 sin embargo en la práctica no deberías anunciar redes más chicas a un barra 48 por ejemplo no deberías permitir un barra 52 un barra 56 un barra 60 porque si tú lo anuncias eventualmente los Taller One los que manejan el core de la red en internet van a dropear dichos paquetes dichos prefijos y bueno vas a perder problemas de conectividad vas a tener problemas de enrutamiento problemas de alcanzar algún tipo de destino ok aquí tengo una duda bastante interesante ¿para cuándo se prevé que IPv6 sea utilizado por al menos un 80% del mundo? que pregunta tan buena y tan específica mira no te puedo dar un número exacto de verdad que le lamento decírtelo ahorita como habíamos mencionado estamos alrededor del 22% de IPv6 en el usuario final en el planeta yo calcularía que por lo menos unos 6 años más mínimo para llegar a un 80% muy bien les recordamos gracias a todos por compartir gracias de verdad por esta oportunidad y gracias a todos ustedes que han estado en esta sesión tuvimos algunos problemas pero esperamos que esto sea mucho para ustedes y que consideren la importancia de los servicios prefijos ahora bien todas las dudas que faltaron por contestar o si les surge alguna duda después de esta sesión les pido entonces por favor que la coloquen en el evento de pregunta al experto Alejandro, Gary e incluso también José van a estar con todas estas preguntas hasta el día viernes 31 de agosto me gustaría comentarles también que la comunidad está disponible en 6 idiomas si usted habla de algún otro idioma además de español puede asistir a cualquiera de los eventos como este en el idioma local también los invitamos a que se unen a nuestras redes sociales aquí pueden encontrar información de los próximos eventos de las actividades especiales o incluso de la documentación que tenemos estamos en Twitter en diversas redes sociales las pueden ver ahora en pantalla y también estamos en Facebook de igual forma pueden encontrar video como de esta sesión y muchas otras más en YouTube también pueden encontrar contenido en la comunidad y participar en ella desde la app de Circo y encontrar otra información en LinkedIn por último nos interesa mucho su opinión por favor ayúdenos a conocer cómo podemos mejorar estos eventos además de obviamente situaciones logísticas sino también queremos saber qué clase de temas ustedes les gustaría ver a futuro esto nos ha ayudado a brindarles contenido de interés y de calidad a todos ustedes y bueno pues muchísimas gracias José muchas gracias Alejandro muchas gracias Gary por toda su atención gracias a todos los asistentes el video va a estar disponible en los próximos días en la comunidad y esperamos poder tener la oportunidad de verlos en la próxima sesión de la comunidad muchas gracias y que tengan una excelente tarde gracias gracias gracias